Agradezco a Karen Escamilla en la producción de este programa, Toño, Toñito Orejel en los controles, muchas gracias, a Brad Mendoza en el área de video, y hoy aquí en cabina, quien nos acompaña, que mejor que él, que si hay alguien que constantemente está haciendo maletas, para el invierno, para el calor, para el frío, para la lluvia, para cualquier situación, si es formal, si es un evento casual, si es playita, si es honeymoon, por qué no decirlo así, obviamente, Edgar Cepeda está con nosotros, ¿cómo estás, Edgar? Muy bien, muy contento de estar otra semana con ustedes, compartiéndoles algunos consejos. Gracias por compartir este día, y de verdad que aprender de ti, nos va a ayudar a facilitar el tiempo, cuando decidimos hacer la maleta, hay gente que dice, es que yo desde hace 3, 4 días estoy empezando sobre la maleta, no sé cómo organizarla, no sé cómo poner las cosas, que me llevo, no sé si sí, si no, ¿qué pasa? Por favor, compártenos tu experiencia. Bueno, creo que un viaje debe ser una experiencia, como lo decías, no nada más ir y vivirlo y ya, sino que sea una experiencia importante, enriquecedora, que recordemos en las fotos, las fotos, híjole, ¿a poco no te ha pasado que ves un álbum de fotos de un viaje de hace muchos años y te acuerdas y te emocionas? Muchísimo. Y dices, ¡ay, no! ¡Qué nostalgia! ¡Qué nostalgia! ¡Qué amor, qué recuerdo, qué vivencia! Sí. ¡Qué gusto que me di el tiempo, ¿no? Y algo muy importante para eso es lo que metes en la maleta. Una mala maleta le puede dar en la torre a tus vacaciones. ¿Cómo crees? O una buena maleta te puede ayudar a que sea un viaje que recuerdes y veas esas fotos y es una experiencia bonita. Va. Lo primero, lo recomiendo mucho, checar el clima. Ya en internet la verdad es la cosa más sencilla, checar el clima de los días que vamos a estar. Vean cuáles son las temperaturas, las mínimas, las máximas y si va a llover. Entonces, es muy importante checar el clima. Segundo, hagan un calendario de lo que van a estar haciendo cada día. Así vayan en tour, vayan por su cuenta, aunque no sean tan estrictos en las actividades que pongan, pero piensen qué van a estar haciendo cada día para ver qué tipo de ropa van a estar llevando para la actividad. Si va a ser un día de mucho caminar, si va a ser un día de playa, si va a ser un día de alberca, si se van a subir un caballo, un barco, todo eso hay que revisar en un calendario muy bien qué vamos a estar haciendo, ¿sale? Otra recomendación, siempre lleven algo formal. Digo, no es de que lleven un smoking y un vestido de noche, pero si un saquito, las mujeres un vestidito para ir a cenar, vale la pena cuando estamos de viaje darnos una noche para nosotros, ¿no? Para ir a bailar, para ir a un restaurante rico, para ir de antro. Entonces, el arreglarse, pues la verdad, desde te hace sentir diferente, ¿a poco no? Totalmente, estoy de acuerdo contigo, porque hay lugares que sí son más formalitos, y si no llevas tu lindo vestido, dices, no, mejor no hay que ir ahí, y te privaste de ese lugar. Sí. Yo creo que sí vale la pena. Y el taconcito también, ¿eh? Sí, claro. Déjamelo incluyo. Sí. Muy importante, incluso hay restaurantes donde si no traes saco, los hombres no te dejan entrar. Así es. Y hasta te ponen ahí uno, y hasta como que te da más vergüenza traer ahí el saco para los que se les olvidó. Entonces, vale la pena traer un saquito, digo, nada muy exagerado, un saquito, un vestido, unos tacones, unos zapatos formalones, para que de repente una de las noches se la den para ustedes, arréglense, vayan a disfrutarlo. Traje de baño, yo soy de la idea de a donde vayas lleva traje de baño, porque muchas veces no sabes si llegas a un hotel que tiene alberca muy padre, o hay un río, o hay un lago, o la playa está muy a gusto, y aunque en la agenda no lo tenías, a veces te puedes dar escaparitas de un ratito, y pues la experiencia se vuelve más rica y más placentera. Entonces, un traje de baño nunca está de más. También les recomiendo mucho, cuando estén de viaje, para las mujeres considerar ropa con los hombros cubiertos. Muchas visitas turísticas que hacemos incluyen templos, y en muchos de los templos les prohíben a las mujeres entrar muy descubiertas de los hombros o de las piernas. Más si van a países donde pueda haber mezquitas árabes, son mucho más estrictos en ese aspecto. Incluso también en los templos católicos, en muchos lugares, no les permiten a las mujeres entrar con los hombros descubiertos. Entonces, llévense alguna prenda adecuada para estar visitando en esos lugares. O compres ahí tu pashmina. O compres una pashmina, ¿no? Que son divinas. Pero sí considerenlo porque luego a veces se vuelve como ya incómodo que entraron todos los del grupo y una ya no entró porque no traía ropa adecuada, ¿no? Ah, ya, ok. Entonces, sí consideren una ropa que puedan estar entrando a templos para casi siempre hay visitas obligadas en alguna ciudad de algún templo, ¿no? Entonces, vale la pena considerarlo. Les recomiendo muchísimo llevar mínimo dos pares de zapatos. Nunca repitan un par de zapatos al día siguiente. Cuando caminamos mucho, como que el pie se acostumbra a un tipo de zapato. Entonces, cuando cambias de zapato, como que empieza de cero, haz de cuenta. El pie, el cansancio del pie. Entonces, si todos los días están usando el mismo par de zapatos y en vacaciones normalmente caminamos mucho, se vuelve más cansado y sus pies van a estar más lastimados. Así es que les recomiendo llevar dos pares de zapatos y cada día váyanse cambiándolos. Las mujeres, pues ojo con los tacones, si no están acostumbradas a traer tacones, pues no traigan tacones todo el día en las vacaciones porque luego ya no se van a poder mover a mediodía, ¿no? Entonces, como decías. El taconcito es para el caso especial. Ándale, para la cena, para ir a bailar, o sea, ya para una noche especial, ¿no? Siempre hay que llevar algo, una chamarrita, un rompevientos, por acaso de que enfriara demasiado o que hubiera una llovizna. Entonces, nunca está más llevar una chamarrita ligera, por más que vayamos un destino que parece que va a ser calor, a veces hasta con los aires acondicionados le batallamos, ¿no? Entonces, una chamarrita ligera que no te ocupe mucho espacio en la maleta también puede ser muy buena, muy buena idea. En cuanto a las maletas, yo les recomiendo siempre llevar dos maletas. Cuando viajamos, por ejemplo, en avión, lo que documentas es tu maleta grande y arriba contigo puedes llevar otra maleta. En esa maleta chica, yo les recomiendo llevar dos cambios de ropa. ¿Por qué? Porque lamentablemente es común que las maletas se pierdan o te lleguen después. Entonces, si te llega tu maleta por alguna circunstancia, el día siguiente o dos días después, pues ya siquiera que tengas algo que ponerte, ¿no? Si las aerolíneas te dan un seguro y te pagan normalmente 100 dólares por día, que tu maleta llega de retraso. Pero miren, para evitar problemas, traigan un cambio de ropa, traigan dos cambios de ropa en su equipaje de mano. Y van a estar muy tranquilos y contentos y evitando circunstancias que les arruinen esas vacaciones. ¿Siempre te paga ese dinero o es porque compras un seguro? Depende de la aerolínea. Hay aerolíneas que sí te pagan el seguro, hay aerolíneas que no. Hay tarjetas de crédito que si tú compraste con esa tarjeta de crédito tus vuelos, aparte la tarjeta de crédito tiene un seguro para eso. Entonces, inmediatamente checarlo, en caso de que no esté tu maleta, hay que checarlo, hablar con la gente de la aerolínea y ver cómo te van a recompensar por esa experiencia desagradable. Bien. Quiero hacerte otra pregunta. Cuando viajas en avión, hay cosas, formas y tamaños que no te permiten traer en el avión. Y hay veces que tú lo traes en tu bolsa y te dicen, esto no pasa, o en tu maleta esto no pasa. O sea, desodorantes es un ejemplo y otras cosas más. ¿Nos podrás compartir un poquito de eso también, Edgar? Sí, claro. Lo que ustedes llevan arriba, en la mano, cuando vuelan en avión, mucho cuidado con los líquidos. El principal problema son líquidos y cosas punzocortantes o con baterías grandes. Entonces, todos los líquidos hay que tratar de ponerlos abajo. Líquidos menores a 100 mililitros, que el envase diga 100 mililitros, sí los pueden llevar con ustedes. Si el envase, por ejemplo, decía un litro y ya está comenzado y ya nada más le quedan 50 mililitros, no importa. Anda. Se basan en lo que dice el envase, no en la cantidad de líquido que tienen. Su argumento es, no me voy a poder poner a medirlo, no sé cuántos mililitros. Exacto. Aquí dice esto, bye. Punto. Bueno, vamos a un corte comercial, porque aquí también los segundos no nos esperan y también nos dice que vayamos a un corte. Chicas, chicos, lo dije al principio del programa y lo repito en este momento. Nos vamos, bueno, más bien te vas a ver la señora presidenta ahora con Suárez. Oye, va a estar fantástico. Es el 21 de febrero, o sea, hace que mañana a las 21.30 horas, estas funciones son para las 21.30 horas, dos de ustedes se van, deja tus datos inmediatamente aquí en Radio Mujer. Vamos, un corte, regresamos con más. Para estos boletos que son en el Teatro Galerías el día de mañana con la señora presidenta. ¿Qué obra de teatro tan buena? De verdad, en paz descanse, Gonzalo Vega, que mis respetos, el señorón como actor agradable, simpático. Cuando yo trabajaba en Teatro Galerías me tocó conocerlo en varias ocasiones y siempre fue muy amable. De verdad, gracias por todo lo que nos dejó aquí en vida, por cómo nos hizo reír. Y además un excelente actor, ¿quién no lo recuerda en Cuna de Lobos y otras telenovelas? Excelente, de verdad, qué bonito recordarlo. Pero ahora el señor Suárez, bueno, dice, puedo hacer la señora presidenta, obviamente le va a dar ese toque político por ahí, creo yo. Y se presenta mañana en Teatro Galerías, obviamente, la señora presidenta, a las 21.30 horas. Estos dos pases que hoy regalamos son para las 21.30 horas y tú te lo puedes llevar. 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. Además está el WhatsApp, deja tu nombre completo, apellido completo y di participo para ir a ver la señora presidenta. 3, 3, 3, 3, bueno, el WhatsApp es 3310, perdón, así es, 3310-19-0712, 3310-19-0712. Quienes ganen, de una vez les digo, copia de identificación cuando vengan aquí a recoger sus boletos. Y les quedaría el día de hoy hasta las 3 de la tarde o por la tarde de 4 a 6 o mañana miércoles por la mañana, estamos de acuerdo, de 10 a 3. Para que realmente tengan por la tarde el tiempo para poder ir al teatro y que se les entre con tiempo sus boletos. Bien, seguimos contigo, Edgar Cepeda, platicando de la importancia y el tema aquí, la pregunta para mis amigos también es, ¿qué es de lo indispensable que ha nombrado Edgar que no puede faltar en tu maleta? Así, que él dijo, ¿sabes qué? Pero sí, a donde vayas, llueve, truene, haya invierno o lo que sea, imperdible no traerlo en la maleta, ¿no? Para mí el traje de baño. Ay, ya dijiste, tal vez la respuesta. A ver tú. Yo creo que mis amigos también nos dijeran, bueno, que ellos nos digan lo que... Que nos digan para ellos, para ellos qué es, sí, sí, sí. Yo mi almohada. Claro. Mi osito, ¿verdad? Yo tengo una amiga que carga con sábanas a todos los hoteles. Ay, sus propias sábanas. A ella le gustan las sábanas de su casa y ella se lleva las sábanas de su casa. Claro. Oye, y estas chamarras que me fascinan, que las hace chiquititas, chiquititas, chiquititas y que tienen su propio bolso y que pueden caber en ese bolso y que no te cabe, o sea, que te caen en cualquier lugar, en pequeño espacio, me fascinan. Son muy prácticas. Qué prácticas y qué calientitas. Esas son las buenas para viajar, ¿verdad? Así es. Yo qué cargaría que no me falte, sí, también el traje de baño. Definitivo, ¿eh? Y unas sandalias. También. Sí, así de esas delgaditas, pero de verdad que ya sean tuyas, porque no saben los baños en tantos lugares, ¿no? Yo sí traigo mis sandalias, definitivo. Y ¿sabes qué otra cosa les recomiendo mucho? Cuando viajen, busquen un look local. Cómprense una playera local, una blusa local, algún trabajo artesanal del lugar y vístanlo uno de los días para que en las fotos sea el recuerdo de ese viaje. Ok, te voy a dar un ejemplo. Guanajuato o San Miguel de Allende. ¿Qué traerías? Bueno, San Miguel de Allende para las mujeres, las típicas coronitas de flores naturales que venden ahí. Yo creo que es básico, ¿no? Si va una mujer a San Miguel de Allende, cómprese su corona de flores y a tomarse la foto con la corona de flores. Claro, y la pashmina y algo muy a la mexicana, ¿no? Exactamente. Colores también divertidos. Sí, sí, sí. Estas blusas bordadas, camisas también ya con más motivos étnicos. Yo creo que vale la pena. Híjole, en Guanajuato que hay local de ropa. No me acuerdo qué de ropa local. Por ahí está la casa de Diego Rivera, no sé, yo me compré mi playera tipo Frida Kahlo. Ah, también sí, cierto. O sea, está increíble, de verdad. Cada lugar tiene su encanto. Oaxaca, Chiapas. Tiene sus propios dulces también. Sí. Ay, que luego, a ver, vamos a un lugar, nos fascinan los dulces del lugar. ¿Cómo se hace para que te sean válidos cuando los subes al avión? ¿Cómo deben de estar empaquetados? Mira, en el tema de alimento. Sí, porque nos gusta. El tema es que deben de estar sellados. La mayoría de las aduanas lo que te exigen es que debe ser un producto sellado y etiquetado. Ok. Por ponerte un ejemplo, tamales. Los tamales para nosotros nos puede resultar la cosa más común del mundo, pero viajan a un país, incluso muchas veces en Estados Unidos, donde no conocen los tamales y de repente ven esa bola de masa y pues les puede causar sospechas de que puede ser, ¿no? Entonces, ya depende mucho del criterio de la gente aduanal en cuanto a los alimentos que los deja meterse, pero la legislación internacional regularmente lo que te pide es que esté sellado. También va mucho en cuanto a la cantidad. Es muy diferente que traigas dos paquetitos de dulces a que traigas una caja con cien dulces, ¿no? Lo que las aduanas piden y cuidan es que no estés comercializando los productos que ingresas a ese país. Este, otro tema muy importante que les recomiendo tener en sus maletas, revisar el tipo de corriente eléctrica que hay al país donde van a estar visitando. No todos los países tienen la misma corriente eléctrica, hay muchos tipos, hay ocho, diez tipos de corriente eléctrica. Entonces, revísenlos y compren un adaptador. Ya en los aeropuertos incluso venden adaptadores mundiales donde hay entradas de luz para casi todos los países. Aquí en las tiendas de electrónicos también es muy común y sencillo encontrar adaptadores de luz y no hay mayor problema. Otra recomendación importante, si consumen algún medicamento, llévenlos desde aquí, desde su ciudad, porque no en todos los países las farmacias están abiertas para todo mundo. Incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, muchos o la mayoría de los medicamentos solo se consiguen con receta de un médico local. Anda. Entonces, si ustedes no llevan el medicamento desde su ciudad, si se les acaba, es que incluso una receta de un médico mexicano no te vale en todos los países. Entonces, las recomendaciones no se esperen a comprar el medicamento que saben que van a requerir en algún otro país. Si son alérgicos a algo, lleven con antelación sus medicamentos desde aquí, porque a veces es muy complicado conseguir medicamentos en otros países. Pero para que te lo dejen pasar, ¿es con receta médica y que esté totalmente cerrado o qué vas a hacer? Sí. Digo, con medicamentos yo no he sabido que tengas problema. Ok. Repito, también con la cantidad. Si traes 20 cajas del medicamento, te van a decir, oye, pues espérate, ¿para qué tanto, no? Oye, dicen, buenos días, para mí en la maleta no me debe faltar unos buen par de tenis. Para la caminada. Ajá, Elizabeth Amaya. Mira, claro, ¿verdad? Sí, caray. Los tenis son riquísimos. Si vas a caminar, híjoles, no sé, porque de verdad, cuando vas a un país, cuando caminas es lo más rico del mundo, que están muy cómodos, bien dices tú. Sí. Muy cómodos. No nuevos. No nuevos, porque los zapatos nuevos, este, hay que hormarlos. Ah, o que tengo mis botitas y con poquito tacón, son súper cómodos. Créanme, créanme. Incluso hasta para caminar en Ciudad de México no aguantas. Yo sé que mi comadre, el día siguiente, se compraron unos tenis, porque le dije, comadre, la fotita muy linda, te ves muy fashion, muy linda, no vas a aguantar. Y andamos por todos lados y al final dijo, ya no aguanto. Y la elegancia, ¿dónde la dejas? Ya no aguanto ni mis botas divinas. Le dije, claro. Pero hay tenis tan padres hoy en día. Sí. Y además que te combinan muy bien. No te hablo de un tenis totalmente deportivo, de, ya sabes, del deporte, del tenis. No, hay tenis para caminar. Más. Lindísimos. Formalitos. Claro, y con buena forma. ¿Cómo se llama? ¿Que te amortiguen a la hora de andar? Una suela más. Una suela. Amortizada. Así es, así es. ¿Qué más? Una recomendación para cuando viajes en otros países, teóricamente solo se requiere un pasaporte y en algunos países la visa. Pero, por ejemplo, me ha tocado en ocasiones que hay alertas migratorias. Por ejemplo, hay algún atentado, alguna amenaza de atentado y se ponen muy estrictos en migración. Entonces, una recomendación es que lleven alguna tarjeta de presentación de su trabajo y un estado de cuenta. Ah, caray. Porque muchas veces les piden demostrar que tienen un motivo para regresar al país o que son económicamente activos. En Estados Unidos es común esto. Me ha tocado ver en varias ocasiones que aparte de tu pasaporte te piden una tarjeta de presentación que demuestres que tienes un trabajo en México. Bien. ¿Por qué? No lo sé. ¿Es legal? Pues definitivamente no, porque con la visa deberían de dejarte entrar, aunque según me explicaban, el agente migratorio tiene el derecho a pedirte que demuestres el por qué vas a estar, ¿no? Entonces, una recomendación muy simple y sencilla que no ocupa mucho espacio, cárguense un par de tarjetas de presentación y un estado de cuenta. Si no se los piden, que es lo más seguro, pues no estorbó. Si se los piden, no hay problema, ahí está y se evitan pasar alguna preocupación. Siempre carguen moneda local y dólares. La verdad es que los dólares son la moneda internacional. Es raro un país que me haya tocado visitar que no les acepten dólares. Habrá países que te los toman muy mal, el tipo de cambio, pero te los aceptan. Bien. Pero de preferencia traten de llevar moneda local. Bien. Les recomiendo mucho llevar varios cinchos. Los cinchos son este como plastiquito para asegurar las maletas. Cuando documenten, ciérrenlo con un cincho y lo mandan al avión. A veces hasta en el hotel, cuando lo dejan con el Bell Boy. Este, si van en un tour para los traslados. No está de más traer un cincho en la maleta o un candadito de estos chiquitos que se ponen en el cierre. Vale la pena. Definitivamente que se pueden romper ambas cosas, se pueden romper. Pero ya le dificultamos o entretuvimos un poquito más al posible, este, ladroncillo, ¿no? Entonces, pues hay muy recomendable. ¿Qué pasa? Otra recomendación, lleven unas bolsitas que ya venden como cinturón para poner el dinero abajo de la ropa. Te lo puedes poner en la cintura o en el tobillo. Excelente recomendación. Muy recomendable. Vale mucho la pena. Dios quiera que nunca lo necesiten. Así es. Pero se puede necesitar hasta porque se te perdió la cartera. O se te olvidó la bolsa en la tienda que estuviste. ¿Y qué haces? ¿No? Entonces, en esta bolsita la ponen abajo de su pantalón o la ponen abajo del calcetín, amarrada al tobillo o amarrada a la cintura. Cargan ahí su pasaporte, cargan ahí sus tarjetas de crédito y su efectivo. Y sin mayor problema. Bien. Oye, buenos días. Saludos, muchachos. Gracias por todo lo que nos comparten. Quiero participar por los boletos. Soy Paola Gisela. Muchas gracias. Participo también. Soy Licea Durivas. Participo también. Muchas gracias. Gracias por todos sus comentarios. Por favor, compártenos tu red social. Edgar, ¿cómo te encontramos en tus redes sociales? En Instagram estoy como Edgar Cepeda Reyes. A mí me da mucho gusto que ya me escriben varios radioescuchas haciendo comentarios o preguntas sobre sus próximas vacaciones. Padrísimo. Edgar Cepeda Reyes. Y en Facebook como Latinos de Viaje. Perfecto. Ahí está. Cualquier duda, cualquier pregunta, siempre el experto está contigo. Y qué mejor que Edgar Cepeda para platicar siempre y despejar dudas. Me encanta, de verdad, cómo nos enseñas a disfrutar más de esta vida y a invitarnos a descubrir este mundo maravilloso que sí tenemos. Y que además cuando viajemos también lo cuidemos y lo respetemos. ¿Verdad? Perfectísimo. Muchas gracias, Edgar, por compartir. Y vamos a un corte comercial. Tenemos más invitados en Mundo Mujer. Quédate con nosotros. Te recuerdo los teléfonos. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Además, el WhatsApp, 33, 10, 19, 0, 7, 12. Yo estoy como Mónica Ramírez, 10, 40, AM. Voy a subir una foto ahorita contigo en Instagram, Edgar. Aprendo mucho de ti en todavía. Vamos a un corte. Vamos a un corte.